Es el sabor a cumbia de la Sonora Maracaibo Humberto Demetrio y Augusto Fernández Yo soy el negro mulato, me dicen el timba Yo soy el negro mulato, me dicen el corazón Con mi morral de tabaco, mi botella de rojo Con mi morral de tabaco, mi botella de rojo Con mi mulata en la mar, con mi cayuco y mis remos Con mi mulata en la mar, con mi cayuco y mis remos Cuando me voy a pescar, con la raya en el suelo Cuando me voy a pescar, con la raya en el suelo Me dicen el timba G, será porque tomo ron Me dicen el timba G, será porque tomo ron Con mi morral de tabaco, mi botella de rojo Con mi morral de tabaco, mi botella de rojo Timba Timba G, Timba G, Timba G, Timba G Desde el estado de Guerrero Sostenes cariño, esta es tu cumbia ¡Qué rico! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Yo soy el negro mulata en la mar, con la raya en el suelo Me dicen el timba G, yo soy el negro mulata en la mar, con la raya en el suelo Con mi mulata en la mar, con mi cayuco y mis remos Cuando me voy a pescar, cuando me voy a pescar, con la raya en el suelo Cuando me voy a pescar, con la raya en el suelo Me dicen el timba G, será porque tomo ron Me dicen el timba G, será porque tomo ron Con mi morral de tabaco y mi botella de rojo Con mi morral de tabaco y mi botella de rojo Timba Timba G, Timba G, Timba G, Timba G Timba, timba, hey Timba, timba, hey Timba, timba, hey Timba, timba, hey Gracias por ver el video